Hola, soy Petulian Arana, el creador del método Sama y este vídeo es el tercer vídeo de una serie de 12 entregas que se titulan Te voy a contar algo extraordinario ese es el título que le puse porque me parece que son temas muy interesantes es una serie para ayudarte a ti a ver el mundo y también a ver tu vida pues desde otra perspectiva entonces hoy vamos a trabajar con esta frase escucha esta frase la capacidad de percibir o de pensar de manera diferente es más importante que el conocimiento adquirido esta frase tan extraordinaria es de un físico llamado bond que trascendió en el 92 si habiendo pues dejado un legado muy importante de conocimientos es una frase que yo les enseño siempre a todos mis alumnos en las formaciones Sama ya sean las presenciales o en las online el enfoque que propone bond en esta frase sugiere que la flexibilidad mental y la capacidad de cuestionar suposiciones establecidas son esenciales para el crecimiento personal la investigación y para el progreso en cualquier campo para explorar este concepto a fondo si es necesario considerar varias perspectivas desde por ejemplo la filosofía a la psicología pasando por la educación pasando por la ciencia pasando por todas las áreas si entonces en este vídeo analizaremos profundamente como la capacidad de pensar de manera diferente puede impactar en diferentes aspectos de la vida y como puede ser cultivada y fomentada en los individuos y en las sociedades porque mira a lo largo de la historia la la humanidad ha valorado siempre el conocimiento como un recurso no un recurso fundamental pues para para que para comprender el mundo el mundo que nos rodea y resolver problemas no bien sin embargo el conocimiento si el conocimiento en sí mismo está sujeto obviamente a cambios a revisiones porque todo va avanzando si entonces la percepción que es otra cosa no la percepción se refiere a cómo interpretamos y comprendemos la información que recibimos a través de nuestros sentidos y de nuestras experiencias entonces la capacidad de percibir de manera diferente esta información interpretarla de otra manera desde otra perspectiva incluso cuando contraduce el conocimiento que ya existe es la forma de pensar para poder avanzar para poder abrir las puertas del conocimiento es la forma en la que en la que aplicamos Sama cada día en todos los aspectos la capacidad de pensar de manera diferente está estrechamente ligada con la creatividad y con la innovación en campos relacionados con el bienestar físico con el bienestar emocional de las personas el progreso frecuentemente surge de nuevas formas de pensar y de nuevas maneras de abordar los problemas estamos de acuerdo verdad por lo tanto podemos decir que las personas que pueden ver más allá de las soluciones convencionales son las personas capaces de generar ideas nuevas ideas innovadoras que pueden transformar yo que sé industrias enteras y mejorar la calidad de vida de cualquier persona entonces para mí para mí la educación tradicional a menudo se centra simplemente en la transmisión de conocimientos ya establecidos sí y memorizar los pum 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 memorizar hechos fechas conceptos así fueron mis años mis años escolares repetir y memorizar aunque no entendía yo nada pero si lo memorizaba pasaba el examen y después así salir a la vida así me tuve que enfrentar a la vida no me sirvió de nada sin embargo una educación verdaderamente efectiva debe fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar todo lo establecido entonces afortunadamente yo tengo el honor de ser el nieto del gran pedagogo catalán frederico das que promovió siempre enfoques pedagógicos que promovían la exploración la experimentación y el debate intelectual la reflexión entonces a menudo las personas las instituciones simplemente se aferran a los conocimientos establecidos y ya está y se resisten sabes a cambiar se resisten a pensar de manera diferente sin embargo en este mundo en el mundo del constante cambio esa capacidad de adaptarnos a nuevas perspectivas es crucial para el éxito personal el éxito profesional y el éxito de todos como sociedad aquellos que son capaces de percibir y de pensar de manera diferente pueden ser más resistentes y más ágiles frente a los desafíos frente a las oportunidades que se nos van presentando la capacidad de pensar de manera diferente puede tener un impacto significativo en la forma en la que todos y todas abordamos los problemas diarios de la manera en la que todos y todas tomamos decisiones cada día al considerar una variedad de perspectivas distintas de grandes enfoques somos más propensos a identificar soluciones creativas y soluciones efectivas entonces en lugar de depender únicamente del conocimiento adquirido que además puede ser erróneo la mayor parte del tiempo lo es y que no nos va a servir de nada podemos combinar esto con nuevas ideas combinarlo con nuevos enfoques para ir encontrando mejores soluciones para nuestra vida la complacencia intelectual ocurre cuando nos conformamos con nuestras creencias y no estamos dispuestos a considerar otras perspectivas ¿sabes por qué? porque es más fácil no tienes que salir de tu zona de confort y si las cosas salen mal siempre puedes culpar al otro siempre puedes culpar al que te enseñó a mí me lo dijeron así a mí me lo enseñaron así la capacidad de percibir o de pensar de manera diferente nos ayuda a superar la complacencia intelectual estar abiertos al crecimiento estar abiertos al cambio a desafiar continuamente incluso nuestras propias ideas y nuestras propias suposiciones y nos permite seguir aprendiendo seguir evolucionando como individuos y como sociedad en SAM en mi método sabemos que fomentar la capacidad de pensar de manera diferente requiere practicar y requiere un esfuerzo consciente hay que estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias y a estar abiertos a cambiar de opinión en base a una nueva información a nuevas evidencias ¿verdad? en conclusión la capacidad de percibir o de pensar de manera diferente es fundamental para el crecimiento personal para la innovación para el progreso en todos en todos en todos los aspectos de la vida al desafiar nuestras propias suposiciones y desafiarnos a nosotros mismos ¿verdad? estamos abiertos a nuevas perspectivas a podemos cultivar una mentalidad más flexible más creativa que nos permita no sé enfrentarnos a los desafíos tan grandes que se nos vienen encima si en Sama nosotros no hubiéramos aplicado los principios que aquí te estoy exponiendo no existiría un método de pensamiento y de acción como el nuestro como Sama que te da desde el día uno bienestar físico y emocional sostenido en el tiempo ¿por qué? porque hemos aceptado cambiar de paradigma hemos aceptado que lo que nos enseñaron algunas cosas todavía están vigentes otras muchas ya no lo están y entonces las tiramos todo ese espacio en nuestro disco duro todo ese espacio que libramos al quitarnos de la cabeza tanta tanta tontería tanta cosa que no sirve ya entonces nos permite abrirnos a nuevas ideas a nuevos conceptos y llenar nuestro ser de una información que sea realmente útil para no solo tener una vida maravillosa una vida magnífica sino para poder ayudar a que los demás también la tengan pero para eso es esencial y si no no lo vamos a lograr cambiar nuestra forma de pensar estar abiertos a esta nueva percepción ¿sí? a esta nueva modalidad de pensamiento que es útil que es flexible que se adapta ese es el secreto que nos puede llevar a una vida maravillosa muchas gracias y nos vemos en el cuarto capítulo bye y nos vemos Gracias por ver el video.